En gusto se rompen géneros, por lo que el saber cuál es la mejor serie de la historia de la televisión es un tema de discusión que puede traer muchos desacuerdos, y es que además de las cuestiones relacionadas a las producciones, ediciones, actuaciones, efectos especiales y guiones, también nos encontramos con los gustos de cada persona. Sin embargo, en un último intento por encontrar cuál es la mejor serie de la historia, una página especializada asegura que luego de realizar un análisis, pudo concluir que tiene a las mejores 50 series de la historia. Para poder realizar este listado o conteo, el sitio acudió a los 10 mejores sitios especializados en producciones audiovisuales, sacó un promedio y dio como resultado estas polémicas ubicaciones. Según este ranking, la mejor serie de todos los tiempos es Breaking Bad. En el segundo sitio aparece la serie de HBO, Game of Thrones, que ahora tiene una nueva precuela. El ranking lo completa en la miniserie Chernobyl, The Sopranos y Banda de Hermanos. La polémica se hizo presente al considerar que reconocidas comedias como Friends y Seinfeld se ubican en el lugar 15 y 30 respectivamente, lo que provocó la molestia de seguidores de dichas series, quienes consideraron que si no estaban dentro del top 5, sí deberían de estar en el listado de las mejores 10. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.